El valor de la existencia es solo una referencia, así que aprovechemos esta oportunidad para aprobar el poder del sequito de Leiris Ramírez a todos. Al oír esto, Drias y Doris asintieron con la cabeza con fuerza también. Ramírez trató de detenerlos pero no pudo hacer nada bueno. Pero la práctica de poner todo en peligro en las encantadoras tres nietas ahora era intolerable como anfitriones. No sirve de nada, solo tenemos que luchar con certeza como dijeron Ramírez y el maestro Rimuru una vez. De todos modos, operar el laberinto primero para ganar tiempo mientras tanto las cosas podrían mejorar y Ramírez comenzó a escapar de la realidad. El que dio un paso adelante para disuadirla fue Charis. Lady Ramírez, por desgracia, debería ser muy difícil ganar tiempo. No podemos permitir que el enemigo se acerque cuando los guardianes del piso están durmiendo, dejando al lado a un peligroso detener las instalaciones importantes destruidas. En este momento, solo hay una opción para tomar. También estoy preparado para atacar y espero que me des tu permiso. Veldra ya había salido y el hombre más fuerte aquí ahora era Charis y fue por esta razón que habló estas palabras con la comprensión de que debía hacer algo. Señor Beretta, la tarea de proteger a Lady Ramírez es tuya. Entendido, yo me ocuparé de Lady Ramírez. Beretta no estaba muy atrás y como las tres hermanas Traini iban a atacar, sin duda, era el único que podía proteger a Ramírez. Las chicas elfas eran en la misma mente y ahora los miembros presentes se mantuvieron unidos y juraron proteger a Ramírez. Shinji y los demás no desaprobaron y abrieron la boca. Haremos todo lo posible también, hemos recibido mucha atención aquí así que debemos pagarlo. De acuerdo, y luego está el blazaleta de resurrección, así que puedes seguir intentándolo incluso después de tu muerte. Exactamente, los soldados imperiales debimos haber sido asesinados hace mucho tiempo. Ahora tenemos la oportunidad de probarnos a nosotros mismos. De hecho, de lo contrario, seré regañado por el señor Gadra, la atmósfera en la sala de control se había aliviado ya que los cinco hombres seguían hablando y riendo, incluso con sus poderosos enemigos a mano. Ramírez primero respiró profundamente, luego mostró una sonrisa extraordinariamente brillante. En ese caso, haz todo lo posible para matar al enemigo incluso si estás muerto. Todavía puedes resucitar, así que dale todo. Pequeño Rey Dragón también estará allí para ayudar, así que definitivamente podría ganar. Todos asintieron con la asistente en las palabras, luego se asignaron deberes entre sí y la acción se puso rápidamente en marcha. El intruso a quien Ramírez sintió era realmente Salario. El principal subordinado del señor demonio Fairway, Salario, el ángel asesino original, al igual que los dos ángeles asesinos restantes, gobernó toda la raza como los Marchars, conocido como los tres almirantes de la raza Phantom de la tribu de aparición. Y como mariscal de los poderosos ejércitos que dirigieron, normalmente no habría estado en primera línea. Esta vez, sin embargo, Fairway dio una orden absoluta para aprovechar la buena oportunidad de la destrucción del laberinto por Belgrín y asegurarse de acabar con el objetivo. Que fin para los ejércitos imperiales anteriores que habían asaltado el laberinto, Salario había oído hablar de él de Fairway, por lo que se encargó de asumir que los soldados débiles solo se interpondrían en el camino. Los únicos hombres que trajo fueron los cinco generales, estas cinco personas, que originalmente eran ángeles superiores como el ángel sabio o el ángel sentado, habían adquirido una cantidad de mana comparable al rey después de convertirse en una raza fantasma. La carne relativa es más frágil, pero no es un problema mientras el medio ambiente esté dentro del laberinto. La propagación de la magia se suprime aquí, por lo que los ángeles generales son capaces de jugar a su totalidad de las fuerzas y las fortalezas. Por estas razones, el grupo de Salario caminó tranquilamente por el laberinto, y con razón, alguien estaba seguro de salir y se indague en su camino. Al encontrar la boca de las escaleras hacia la parte inferior durante el paseo, una sensación de cambio espacial vino por encima. Sin embargo, el grupo de Salario no entró en pánico, pero observó tranquilamente el status quo, y lo que finalmente apareció ante ellos fue un espacio confinado sin nada en él. Alrededor de ocho figuras se pueden ver en el medio de este lugar, parece que algunos han salido a saludarnos. No debemos perder nuestros modales, saluda, a las palabras de Salario, sus subordinados asintieron con la cabeza sin palabras. Los dos se acercaron gradualmente, deteniéndose finalmente por debajo de una confrontación cara a cara. El primero en dar un paso adelante fue Treini, saludos a todos, el lugar del señor de este laberinto, Lady Ramiris, yo, Treini, Charis y otros hemos venido a saludarte. No recuerdo haberos invitado a todos, pero podrías decirme quiénes son y por qué están aquí. Treini sonrió mientras pronunciaba estas palabras, pero no había un toque de sonrisa en sus ojos. Ella estaba observando los movimientos de los oponentes con su máxima vigilancia, y siempre estaba manteniendo una postura de espera para cualquier situación que pudiera surgir. Antes de venir aquí, Treini se había reformado al máximo. Se aferró al Rey Espíritu del Viento que ahora era capaz de invocar convirtiéndolo en el poder del Rey Espíritu en algo completamente suyo. Incluso, en una larga batalla con la Blaze, Treini simplemente había abordado la doncella del viento, Silheed, de los Altos Espíritus dentro de sí misma. A partir de este punto, se dice que Treini mostró su mano en primer lugar, y en el primer paso, del juego de apertura. La cantidad del Mana del Rey Espíritu se convirtió en un valor de existencia que era de aproximadamente un millón. Normalmente, abordar una cantidad tan grande de poder en el cuerpo impondría una enorme carga a Treini, cuyo valor de la existencia era de solo 600.000. Sin embargo, ahora que estaban en un laberinto donde podrían volver a la vida incluso si morían, Treini no tenía que preocuparse por la carga física y podía desafiar a su oponente con todas sus fuerzas. De pie a un paso detrás de Treini, el aura de Charis no era en absoluto inferior a la de la primera. Incluso si el oponente tenía más al doble de su propia cantidad de Mana, Charis lo tomó completamente a la ligera y fue implacable. Después de todo, Charis suele estar siempre entrenando en vivo para sus oponentes con la abrumadora presencia de Veldora. Hubo casos en el mundo en los que las personas como Copta podían derrotar a oponentes que tenían varias veces su propio poder. Sin mencionar el hecho de que ahora tenía una compañía confiable, así que Charis no tenía ninguna duda de que ganaría. Es lo mismo con los Dragón Reyes. Como recompensa, Rimuru les había dado nombres y ahora habían completado su evolución como fieles hombres de Rimuru. Con más experiencia, los Reyes Dragón, sin duda, llegarían a la clase especial S. El poder se convirtió en un valor de existencia alrededor de 700.000. De hecho, más que miedo, ahora estaban saltando con la oportunidad de poner a prueba su fuerza. Dria y Doris también habían completado la identificación con la Doncilla del Viento. Dria ayudaría a los Reyes Dragón contra los enemigos de Salario, mientras que Doris estaría a cargo de proporcionar refuerzos para Traini y Charis. Aunque el valor de existencia de Beretta era solo alrededor de 400.000, sus habilidades de lucha eran excelentes. Incluso con su fuerza de lucha, sin embargo, necesitaba quedarse junto a Ramiris como guardia, por lo que los miembros actualmente aquí era la formación más fuerte que el laberinto podía enviar en este momento. Si esta alineación pierde ahora mismo, entonces sería cuestión de llamar a los grupos residuales de Rigur y Gupta para un gran ataque total. Actualmente, se están concentrando en el esfuerzo bélico en el siguiente nivel, por lo que alguien tiene que ganar tiempo para eso solo. Por supuesto, ninguno de los miembros aquí siente que van a perder. Eso es increíble, originalmente había oído que no quedaba poder de batalla en el laberinto, pero no esperaba que todavía hubiera gente tan fuerte de este nivel. Aunque no me he presentado, mi nombre es Salario. Uno de los tres almirantes confiado al ejército por el rey demonio Lord Fairway, Salario tomó un arco elegante, sus movimientos sofisticados como si fuera un actor famoso en el escenario. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca no hicieron que la gente se sintiera insatisfecha. Estaba usando tal actitud para mirar hacia abajo a Traney y a otros sin tener en cuenta los miembros del laberinto en absoluto, sus verdaderos pensamientos eran simplemente demasiado obvios. Traney estaba furiosa por eso, pero no era tan estúpida como para perder la cabeza por ello. Había un lapso cuando se enfrentó a la place, así que hizo todo lo posible para ganar esta vez. Para mantener un comportamiento tranquilo y tratar de mantener la conversación en marcha, así es, señor Salario de los tres almirantes, perdóname, pero nunca había oído ese nombre. Salario acababa de reír a las palabras un poco provocativas de Traney. Bueno, aunque es bastante conocido en otros mundos, he estado lejos de este mundo durante mucho tiempo. Todos somos extranjeros a este mundo, por lo tanto, no vamos a buscar ninguna satisfacción en ese sentido. Por cierto, nos preguntaste por qué, ¿verdad? Por supuesto que te diré, nos ahorraría mucho trabajo si pudiéramos conseguir tu ayuda. Eso depende del contenido, muy bien, su objetivo aquí es matar al chico llamado Masayuki Hondo, si no te escondes y lo entregas, me retiraré esta vez. Salario, que tenía un suave aire de belleza, anunció con voz femenina que estaba aquí para matar a Masayuki. Nadie aquí simplemente estaría de acuerdo con esto, fue una suerte que fuera amigo de Rimuru y un compañero indiscutible de Traney y otros. Él es tan gracioso, pero lamento decir que las negociaciones han terminado. Bueno, eso es una pena, completamente sin ocultar el hecho de que en realidad no se arrepintió en absoluto, Salario mostró una sonrisa, luego, en el momento siguiente, comenzó la batalla. Gracias. 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 Gracias.